Mucha atención con el año 2020. Cuidado ahí con el año 2020, que diría el gran Pazos 64, y es que quizás no llegue a la altura de otros grandes años históricos de la historia de los videojuegos como por ejemplo 1998, pero si no se queda cerca se queda a muy muy poquito, tendremos muchísimos lanzamientos extremadamente potentes, tantos tantos que yo, si fuera tú, iría preparando la cartera o buscándome un segundo trabajo o marcándote un Cuphead e ir hipotecando por tercera vez la casa, porque no sé cómo vamos a hacer para llevarlos todos hacia delante, y además es que están todos apelotonados al principio del año, y si no me creéis mirad cómo empieza el año, tirando de nostalgia y de niñez con el cuadragésimo vigésimo videojuego dedicado a Dragon Ball, que al principio parecía que sería un poco pocho, pero poco a poco parece que van entrando más y más ganas por este Dragon Ball Z Kakarot. Dragon Ball Z Kakarot cubre la historia de Goku y los guerreros Z a través de diferentes eventos icónicos en la historia de Dragon Ball Z, que van desde el comienzo de la saga Saiyajin hasta el final de la saga de Majin Buu. Vamos, como mil veces ya lo han hecho en mil videojuegos diferentes. ¿Y cuál es la novedad aquí? Pues que ahora esto está contado en clave de juego de rol. Se lanzará para PC, PS4 y Xbox One en el cercanísimo ya enero. Ya en febrero tendremos uno de los lanzamientos que a mí más me llama la atención, la continuación de uno de los mejores y más preciosos metroidvanias de la última década. Todo eso nos promete y mucho más Ori and the Wheel of the Witch, una continuación que nos traerá más y mejor, más acción, mejores gráficos, más dificultad y todo un nuevo arco argumental. La historia del juego se centra en una nueva aventura para descubrir el mundo más allá del bosque de nivel, descubrir las verdades de los perdidos y desenterrar el verdadero destino de Ori. Y yo no puedo más que babear pensando en tenerlo ya entre mis manos. Lo tendremos en febrero para la Xbox One y para PC, todavía no hay noticias de una presumible versión para Nintendo Switch. Pero lo que sí está confirmado es que los poseedores de una Xbox lo tendréis en el día de salida para el Game Pass, algo que está como siempre realmente genial. Pero para genial y cargadito, el mes de marzo, el mes de las pesadillas. ¿Cómo vamos a jugar todos los lanzamientos de este mes? Pues empezamos el mes con uno de los juegos más esperados, así en general, Final Fantasy VII Remake. Por fin ya está aquí y viene cargado con gráficos increíbles, una jugabilidad totalmente renovada y también un poco de polémica. ¿Cuánto durará esta primera parte? ¿Cuándo y cómo nos traerán la segunda? ¿Cuántas partes serán al final? ¿Lanzarán las siguientes partes en la actual generación o habrá que comprarse las nuevas consolas para seguir jugándolo? Preguntas, preguntas y más preguntas que no tienen respuesta por ahora. Lo único que podemos decir ahora mismo es que esta primera parte está confirmada como exclusivo temporal para PlayStation 4 y después de eso el tiempo nos dirá. Doom Eternal se retrasó hasta marzo de 2020 y esperamos que allí se quede esperándonos. La segunda parte de este reinicio de Doom tiene, como ya os he dicho repetidas veces, y no me canso de decir, una pinta realmente brutal, y podemos disfrutar de su adrenalina y su ultraviolencia en PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, PC y también para Google Stadia, sin duda un gran juego este para testear este nuevo servicio de streaming. El gran lanzamiento del mes para la híbrida de Nintendo viene de la mano de la nueva entrega de Animal Crossing, llamado Animal Crossing New Horizons. Se trata, como no, de un capítulo más en la serie de gestión, recolección, decoración y simulación de vida que se ha ganado por derecho propio ser una de las más reputadas, adictivas y superventas tras las exitosas entregas de Nintendo DS y Nintendo 3DS. Id preparándoos para no volver a tener vida social con este juego. Y ya que mencionamos el dejar atrás la vida social, os imagináis lo que puede hacer este título hacia nuestro aislamiento del mundo real, Half-Life Alyx, el que se supone que va a ser el primer gran, gran juego de realidad virtual, y ya lo tenemos aquí, a la vuelta de la esquina. No podemos saber si al final esto va a ser la super revolución que nos prometen desde Valve, pero ya os digo una cosa que salta a la vista, esto tiene una pinta realmente increíble, y lo podrán disfrutar en sus PCs casi todos los usuarios que tengan agenciadas unas gafas de realidad virtual y un PC potente que les acompañe, claro está. El lanzamiento para cerrar marzo quizás no es tan impactante como el resto, ni perderá tanto, pero yo lo tengo marcado a fuego en mi agenda jugona. Persona 5 regresa a la PlayStation 4 con una versión por ahora exclusiva, Persona 5 Royal, que trae por supuesto más contenido, pero lo mejor de todo no es eso, lo mejor de todo es que ya está confirmadísimo que va a estar traducido al español, por lo tanto podremos disfrutar de uno de los mejores juegos de error de los últimos años sin tener que tirar de diccionario. Yo la verdad es que no veo el momento de poder jugarlo sin el tedio de los problemas de estar traduciendo. Empezamos a hablar del mes de abril, pero no vamos a bajar el pie del acelerador del hype. Llega uno de los más inesperados y de los que van a caer desde el primer día sin duda. Resident Evil 3 nos llega con su remake, y si este está más o menos igual que el remake de su segunda parte, esto va a ser un juegazo realmente importante. Además este remake nos llega con sorpresita de regalo. En el mismo pack del juego incluirán un multijugador que se supone que va a estar bastante currado, y que se llamará Resident Evil Resistance, donde podremos jugar en un cooperativo que parece que será bastante interesante para los amantes de la corporación Umbrella, y todo sin aumentar el precio habitual. Una oferta interesante sin duda. En el mismo mes de abril nos llega por fin Cyberpunk 2077, el videojuego desarrollado y publicado por CD Projekt, los aclamados creadores de la saga de The Witcher. Desarrollado para PC, Play 4, Xbox One y Google Stadia, Cyberpunk 2077 va a ser el mundo abierto más vasto del año, y quizás el más revolucionario que hemos visto hasta el momento. Es un mundo abierto con 6 distritos diferentes, con una perspectiva en primera persona que a mucha gente le ha chocado un poco, y donde los jugadores asumen el papel del personaje personalizable llamado V. Nuestra misión, zambullirnos de lleno en este mundo distópico que parece sacado directamente del mundo de Blade Runner, para ser y comportarnos, o así nos lo han vendido, lo que queramos cuando queramos. No es la primera vez que nos venden la idea de tomar todas las decisiones que queramos y tener libertad en un mundo virtual, pero quizás este juego lleve ese concepto mucho más allá que sus competidores, posible GOTY del año y de la vida. Y hablando de GOTYs, dejamos abril para hablar del gran lanzamiento de mayo. Así, en mayúsculas The Last of Us Parte 2, quiere intentar ser para la PlayStation 4 ese último gran juego que lleve al límite la máquina en la que corre, al igual que su primera parte lo hizo con la PlayStation 3. Y poco o nada tenemos que desconfiar de la gente a cargo de este juego, puesto que Naughty Dog es un verdadero sinónimo de calidad y de llevar las máquinas de Sony a sus límites. La historia del juego se sitúa cinco años después del primero, teniendo como protagonista principal a Ellie, quien se encuentra en conflicto con un misterioso culto en un Estados Unidos posapocalíptico y nos prometen que llevarán todas las mecánicas, animaciones y conceptos de la primera parte hasta niveles que todavía ni sospechamos. El hype en mí la verdad es que es máximo y las probabilidades de que sea satisfecho extremadamente altas, solo nos queda esperar que no vuelva a retrasarse y que la espera acabe por fin. Bien, hasta este punto tenemos todos los juegos confirmados con fechas concretas. A partir de aquí hablaremos de juegos que parecen más o menos seguros que se lanzarán en la segunda mitad de 2020 y el más concreto de ellos, el más seguro, que se supone que saldrá en algún momento del verano y yo creo que en septiembre, es otro gran exclusivo de la PlayStation 4. Quizás, y si no dicen lo contrario, el último gran exclusivo, Ghost of Tsushima, el juego de samuráis que luce realmente bello con sus juegos gráficos de luces y sombras y hojas moviéndose por el viento. Todavía tenemos bastantes interrogantes sobre esta propuesta de Sucker Punch, pero por lo que ahora sabemos el juego pinta más que bien, sin duda será una gran despedida por todo lo alto de la PlayStation 4. Hall of Night Sealsong también está anunciado para la última mitad de 2020. La continuación del increíble Hall of Night nos promete muchas más horas de diversión y dificultad, aunque ya os digo que las posibilidades de que lo retrasen a 2021 se me antojan altas, probables. El que no creo que se retrase es esta milagrosa cuarta parte canónica de Street of Rage. Street of Rage 4 debería llegar para navidades de 2020 a más tardar y lo hará para PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One y también para PC. El último gran juego del año que seguramente saldrá en navidades será Halo Infinite para la Xbox One y también para la nueva consola de Microsoft. La nueva entrega de la saga del jefe maestro promete venir con muchas novedades y con unos gráficos de infarto, pero parece que donde de verdad se va a explotar este juego, en términos gráficos, será en la nueva Xbox, que suponemos que llegará prácticamente a la vez que este juego. Porque sí, este 2020 no va a ser solo importante por los juegos, sino también porque tenemos dos grandes lanzamientos de consolas fechados, si no pasa nada raro para las navidades de ese año. Presumiblemente saldrán a la vez la nueva consola de Microsoft llamada Xbox Serie X y también llegará la PlayStation 5. Seguramente en su llegada traerán ambas muchos juegos sorpresa que todavía ni siquiera están anunciados. Pero con eso por ahora finalizamos el resumen del año 2020. Todo lo demás está todavía muy en el aire. Juegos como Diablo 4, Psychonauts 2, Bayonetta 3, Metroid Prime 4, todos tienen fecha 2020, pero se masca en el ambiente que a no ser que digan lo contrario, posiblemente se marchen a 2021. Habrá que estar atento a los diferentes eventos de Sony, Nintendo y Microsoft para ir viendo los nuevos anuncios de fechas y confirmaciones. Pero por ahora esto es todo lo que sabemos seguro. Ya veis que va a ser un año muy emocionante y que no va a dejar insatisfecho a nadie. ¿Y tú cuál es el juego que esperas más? ¿Estaba en esta lista? Cuéntamelo en los comentarios, que siempre me gusta saber de vosotros. Por ahora nos vemos en el siguiente vídeo.